Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una clase desde mi cocina. Hoy día traigo una receta fácil, rica, y es una manera de promover y motivar el consumo de legumbres ahora que ya empieza a estar el tiempo más veraniego, más primaveral, ¿verdad? Y hay mucha gente que todavía siempre tiene asociadas las legumbres como al guiso de invierno y baja considerablemente el consumo en los meses más calurosos. Así que hoy día les traigo una de mis ensaladas favoritas, caballito de batalla, que es una ensalada de lentejas, que no se imaginan lo rico que es y es una tremenda manera, una forma distinta y entretenida de comer legumbres en todas las épocas del año, con el clima que sea, porque la verdad es que sabemos lo buenas que son, lo nutritivas que son, que están cargadas de proteína vegetal y además son económicas, versátiles, ricas, fáciles y en general a todo el mundo le gustan. Así que vamos a partir con esta ensalada de lentejas. Esta receta, como muchas otras, la gran gracia que tiene es que ustedes pueden poner lo que tengan. Ya, yo les voy a mostrar que hoy día voy a usar. Tengo zapallo italiano y tengo zanahoria rallada, que a mí me fascina, y aquí a mis hijas también. Tengo por aquí el mentón rojo y tengo cebollín. Tengo cilantro, voy a usar limón. Tengo lechuga también, que la quiero picar bien, bien, bien finita para meterla entre medio y además estoy aprovechando otro ingrediente de temporada que no había preparado hace tiempo, que son los espárragos. Entonces, ¿cómo los hago? Para que queden crocantes y al dente, los corto crudos, sobre todo los espárragos que son finitos, ¿ya? Crudos, los corto chiquititos y los pongo a saltear en un chorrito de aceite de oliva hasta que estén al dente, que deben ser unos 6 o 7 minutos y listo. Y esto lo vamos a incorporar y van a ver que va a quedar increíble con las lentejas. Entonces, voy a partir poniendo acá los espárragos. No es mucho lo que puse de espárragos, no tenía mucho. Pero la verdad es que las cantidades son absolutamente a gusto. La cantidad de cada ingrediente, la cantidad que preparen, si hacen así un bowl gigante o hacen porciones chiquititas, como ustedes quieran. Entonces, tengo aquí los espárragos que ya estaban salteados. Voy a poner crudo. Si no les gusta crudo y lo quieren saltear, también lo pueden hacer. Un poquitito de pimentón. Voy a poner crudo un poquitito de cebollín. Voy a poner crudo también. Un poco de zapallo italiano. Y un poquitito de zanahoria. Además, estoy tratando de... Estoy pensando en que quiero que esto me quede con colores bonitos y atractivos y primaverales. Miren ahí cómo va, cómo ya se va armando. Voy a poner también. La lechuga escarola no es mi favorita, pero lo que me gusta es que me la puede cortar súper, súper finita. Así que la voy a aprovechar. Porque además le va a dar crocancia. Y se va a ver muy linda. Le podrían agregar repollo, pepino, tomatitos cherry o tomate del otro picado en cuadritos, ají verde, puerro, lo que se les ocurra de verduras. Espinaca picada chiquitita también. Ya. Lechuga. Pasando en ingredientes que sean súper, súper fresquitos. Ahí está. Ya. ¿Qué más le vamos a poner? Me falta un toque de amarillo, así que le voy a poner también un pedacito de pimentón amarillo. Ahí. Este plato, dependiendo de la cantidad que sirvan y de cómo lo presenten, les sirve como plato de fondo, les sirve como un picoteo, como una entrada, en un plato que se pueden comer, que como se come frío, lo pueden comer servido en la mesa, pero también lo pueden llevar a un picnic. Si van a la plaza o van a un lugar donde tengan que llevar comida, lo pueden llevar en un tupper a temperatura ambiente. Y la verdad es que siempre va a quedar muy, muy rico. Pimentón rojo. Pimentón verde, o sea, pimentón rojo, pimentón amarillo. Los espárragos. Tenemos lechuga, tenemos zanahoria. Tenemos zapallito italiano. Le voy a poner también cilantro. Pueden ser cilantro, puede ser perejil, puede ser albahaca, pueden combinar. Le pueden también poner un poquito de menta. La menta, sobre todo en estos platos así más veraniegos, siempre combina tan, tan bien. A mí en lo personal me fascina. Lo que le da como un toque de frescura y hace que todo se sienta más livianito. Entonces cilantro. Pero en el fondo la invitación, mis chiquillos queridos, es que se atrevan a usar las legumbres de otra manera que no sea siempre en guisos. Miren, miren qué belleza. Miren qué lindos los colores. Ya, y ahora viene la parte clave que es aliñar. La idea es que esto quede con una sazón muy rica. Que se sientan, en mi caso a mí me gustan mucho las especias. Bueno, así que le voy a poner a esta especia, quiero que quede un plato con un aliño rico. Entonces aquí en este pocillito, acuérdense que siempre lo ideal es preparar los aliños. Aparte si es que no la van a comer inmediatamente. Y después ponerla antes de servir para que no se pongan, para que las cosas no pierdan crocancia. Yo tengo estos limón sutil, que no es el limón que suelo usar, pero justo hoy día los tengo. Así que los voy a aprovechar porque le dan un toque muy rico, pero ustedes pueden usar limón común y corriente. Del típico, de nuestro típico limón amarillo precioso. Entonces voy a poner juguito de limón. Voy a poner aceite de oliva, por supuesto. Un buen aceite de oliva. Aceite de oliva. Vamos a poner también sal. Y un concho de sal. Sal pensando en esa porción. Vamos a ir mezclando. Y esta es un pedido, chorro. Vamos a ir mezclando. Como les dije yo a esto, quiero ponerle algunas especias entretenidas. Ya está agarrando texturas ricas. Le pueden poner un ajito rallado si quieren. Le vamos a poner una gotita de cúrcuma. Si no tienen ninguna de las cosas que yo le he puesto ahora, ¿qué le pueden poner? Una gotita no es mostada. Un poco de ají color. Le pueden poner un poquitito de aliño completo. Semillas de mostaza. Semillas de cilantro. Lo que tengan disponible. Pimienta. Ahí tengo un poquito de semillas de mostaza. Tengo tajine. ¿Se acuerdan que muchas veces les he mostrado el tajine? ¿Qué es esta? Miren, se los voy a mostrar ahora. El tajine es una pasta de sésamo, ¿ya? Es sésamo molido. Es 100% sésamo. Pero como una semilla que tiene grasa, igual que el maní cuando lo convertimos en mantequilla. Miren, el tajine es esto. Estos son los típicos frascos en que uno lo compra como en los locales de comida asiática o de comida india. O de comida exótica. También lo pueden encontrar en almacenes. Este yo lo compré en patronato antes de que empezara la pandemia. El verano pasado porque dura mucho. Además, se cuida a sí mismo porque como es principalmente aceite, la verdad es que no necesita ni un tipo de preservante ni nada. Le voy a poner una gotita de tajine. Tiene un sabor como a sésamo, por supuesto, porque es pasta de sésamo. Pero tiene un sabor como tostado, bien intenso. Es el típico condimento que se le pone o que se le sugiere poner al hummus, por eso yo tengo. O a los falafel o ese tipo de preparaciones. Si tienen, úsenlo. Aquí también lo pueden aprovechar. Si no, no se preocupen. Una gotita de mostaza, una gotita de miel y con eso ya estamos. Y ahí tengo mi vinagreta. También le podría poner una gotita de vinagre. Si les gusta. De vinagre de manzana, de vinagre de vino, de vinagre de arroz, el que tengan. Y ya tenemos... Voy a botar ahí, me metí una hojita. Y ya tengo listo este aderezo. Como les dije, lo voy a poner a último minuto. Cuando sirva mi ensalada de lentejas. Todavía no está aliñada ni nada, pero la quiero probar. Porque quiero ver cómo está el equilibrio así de sabores y de crocancia. Esos espárragos le van a dar un toque. No se imaginan lo rico que es. Se van a sorprender, se van a ser fanáticos de las ensaladas frías de lentejas. Ojalá se animen a prepararla. Yo les voy a subir una fotito. Ya con el aderezo puesto. Es una delicia. Una tremenda alternativa. Un plato fácil, rápido, económico, contundente. Impresionantemente nutritivo. Una buena manera de hacer. Además que los que no comen tanta verdura. Coman harto. Porque le metemos de todo picado chiquitito. Y hacemos este plato precioso. Ojalá se animen. Porque de verdad lo van a disfrutar. Yo ya les subo la foto. Les subo el detalle. Y les muestro cómo queda con el aderezo. Y les subo la foto.